Bueno, me parece que es una muy buena iniciativa que ha tenido la Cámara de Comercio de Viedma junto con Fundesur, que es una fundación también aquí de la capital provincial, de iniciar esta experiencia, un espacio de feria para poder reunir la actividad productiva, comercial, de servicios de toda la provincia. Es la primera oportunidad en que realicen este evento, la primera edición. Así que, bueno, me parece que es muy interesante desde el punto de vista de lo que puede significar construir un espacio común para que todos los actores de la economía real de la provincia tengan un punto de encuentro una vez al año para mostrar lo que los rinonegrinos hacemos, somos capaces de hacer lo que pensamos hacer, lo que queremos soñar y realizar. Así que, bueno, desde esa perspectiva, por supuesto que es muy auspicioso este evento que hemos apoyado desde el gobierno de la provincia. Por supuesto, bueno, este evento coincide con el aniversario de la ciudad capital de la provincia que mañana cumple sus años y además fue fundada en el año 1779, un 22 de abril de 1779. Así que, bueno, mañana se celebra su fundación y esta feria le pone marco a un hecho importante para Viernes y para Patagones, que son las ciudades que han nacido juntas y las ciudades más antiguas por otra parte de la Patagonia. Y en un año en donde también hemos recordado los 30 años del anuncio del traslado de la capital federal a esta región que se cumplió hace apenas unos días, el pasado 16 de abril. Muchísimas gracias. Gracias.